FLAITE FLAITE Palo, palo FLAITE Andamos chotando el coa Siempre dejamos la escoa Con las coupes a las que se roban Mi compito somos Maldi Le vamos a toa Cuando vamos al party nos robamos a todas las loas Y andamos fliteandola, fliteandola Las bollas se sueltan con la pistola Me gusta tu corte mami ella pa' acá Que acá tenemos la plata pa' acá Y andamos fliteandola, fliteandola Las bollas se sueltan con la pistola Me gusta tu corte mami ella pa' acá Que acá tenemos la plata pa' acá Cinco igual a la gallosa De menos la guía peligrosa Gata porfa no te me pongas celosa Aprendemos y fumamos Pero en pétalo de rosa y palo logic Ando con la poderosa, yeah, yeah Fliteandola ando con mi porte Vamos gente, digo que quería darle el corte Ustedes con chola no van ni pa' deporte A mi rebel no llega, no me ganan ni deporte Me tome dos pilas, ah Ando más que elevado Lloreando en la Cherokee a los malvaos Le ando a puras gatas finas Las que caminan a mi lado A la calma que en breve ya estoy pegado Somos puros ladrones Y con mi banda bocalo no sabes tú Cuando llegamos al club Los culos se nos sueltan Ando bebiendo Malibú Registrando cuando no conoces tú Y andamos fliteandola, fliteandola Los bollas se sueltan con la pistola Me gusta tu porte mami echao pa' acá Que acá tenemos la ola tan pa' acá Ya andamos fliteandola, fliteandola Las bollas se sueltan con la pistola Me gusta tu porte mami echao pa' acá Que acá tenemos la ola tan pa' acá 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 Los malditos chiche tu mare Dímelo Javier, dímelo Aldi Andamos fliteando a lo maldi En los neyos Por la fama Por el dinero pa' que jefan De la calle al planeta La ola tan pa' acá Soñar a lo la tan pa' acá Ya andamos fliteandola El dinero pa' acá Es una gran заquete Minera